El nuevo valeroso Aston Martin Baleant, basado en el Coupé Valor de la compañía, el nuevo superdeportivo de pista para uso legal en calle se consiguió con más aerodinámico, más potencia y menor peso. Usan B12 Biturbo que supera los 730 caballos de potencia. Feo en los principios de Aston Martin de que la gente se lo quiere en motores grandes, el nuevo Baleant lleva un motor B12 Biturbo asociado a una transmisión manual de s-velocidades. Este nuevo superdeportivo de gran estampa aerodinámica toma de base el magnífico Coupé Aston Martin Baleant. Sin embargo, el Baleant es una variante más deportiva y mejorada del Baleant, diseñada para brindar rendimiento más que comodidad. Según la empresa Lidia surgió el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, quien pidió un vehículo como este como encargo personal. Equipado con una buena dosis de complementos aerodinámicos, incluye un frente rediseñado con gran divisor, un ala fija en la parte trasera y un amplio difuso trasero. La carrocería remodelada para mejorar el flujo de aire se fabricó íntegramente en furia de carbono. Los rines de magnesio de 21 pulgadas se descubren con discos aerodinámicos que mejoran la aerodinámica alrededor del auto y están inspirados en el Aston RH1 que corrió en Le Mans en la década de los 70. Los frenos de material carbocerámico miden 16,1 pulgadas de diámetro en la parte delantera y 14,1 pulgadas en la parte trasera. Asimismo, el Baleant utiliza un subchasis trasero impresado en 3D, un tubo de torsión de titanio y otra batería liviana de iones de litio que en total reducen los 23.1 kilos. La nueva suspensión usa amortiguadores Multimatic Adaptive Spool Valve y un equipo muy sofisticado que según Aston es capaz de ajustar simultáneamente cada amortiguador en menos de 6 milisegundos. El motor V12 biturbo de 5.2 litros genera 735 caballos de potencia, 30 caballos más que el valor. El torque se mantiene en 752 Nm como resultado de los límites de par de la caja de cambios, según un postavoz de Aston. La transmisión de 6 velocidades va montada en la parte trasera para una mejor distribución del peso. La cabina incluye un equipamiento de carreras, media jaula, un juego de asientos individuales, recaro podio y arneses de 4 puntos. También hay molduras en ferro de carbono y alcantara, así como un varieja expuesto para la palanca de cambios. Fabricarán apenas 38 Aston Marty Baleant y el precio de cada unidad variará según las opciones, desde los 2.5 millones de dólares. Las entregas comenzarán terminando el 2024 y se espera que Alonso reciba el primer ejemplar de la historia. La presentación de Dynamical Baleant será en el Festival de Velocidad de Woodwood en julio.